Soy Alberto Pérez, es la tercera vez que vengo en este año a este ejercicio de la mañanera. En septiembre usted me dijo, no dejes de venir, aquí estoy. Mire, presidente, desde el punto de vista personal yo tengo mucha empatía con usted, se lo digo con franqueza. Y desde la franqueza y desde la confianza que tengo, quiero preguntarle lo siguiente. En la mañanera aparece el nombre de España de manera reiterada y no siempre para bien. Bueno, puede haber una serie de grupos, un puñado de empresas que tal vez hayan podido cometer irregularidades, no lo sé, pero pudiera estar de acuerdo con usted. Yo soy español, yo me siento muy español, yo me siento muy madrileño. Que no es justo ese tratamiento hacia España. Para todos aquellos que dicen que a mí me pagan las empresas españolas, a mí no me paga nadie. Ni las empresas españolas, ni el gobierno. Yo aquí vengo como un periodista que soy, buscando la verdad. Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este miércoles el presidente informó en su conferencia que los ingenieros militares que llevaron a cabo la construcción del AIFA construirán el Aeropuerto Internacional de Tulum, que tendrá como principal objetivo aliviar la saturación del aeropuerto de Cancún y atender la demanda que tiene un aumento consistente en la zona. Además de que el crecimiento en llegadas aumentará también de manera importante con la inauguración del Tren Maya. También ayudarán en la construcción de los tramos 6 y 7 de este tren. El presidente anuncia que con una inversión de 4.300 millones de pesos, se concluirá la modernización de la carretera a la Peracuautla. Esta modernización consistirá en la ampliación de dos a cuatro carriles. La obra beneficiará a un millón de habitantes de siete municipios de Morelos y de los usuarios de la Ciudad de México y Puebla. Sobre el caso Ayotzinapa, el presidente subraya el compromiso personal y de su gobierno para llegar hasta donde la Fiscalía Especializada lo crea necesario. Se cuenta con el respaldo del Gobierno de México y adicionalmente se respaldará por un grupo interdisciplinario de expertos independientes para resolver el caso. Sobre la iniciativa de reforma electoral, el presidente confirma que contemplará la reducción de presupuesto federal otorgado al INE, ya que actualmente es el órgano electoral más caro del mundo, así como a los partidos políticos. También se propondrá la disminución del número de diputados y senadores que representan actualmente una carga al presupuesto que es dinero del pueblo de México. Sobre el tema de las mentiras de la semana, Ana Elizabeth García Vilchis destaca que el Reforma ocupa a los paisanos para golpear al gobierno del presidente, y el utilizar al periodismo como mecanismo de extorsión es una de las expresiones más ruines de la corrupción, que los ecologistas con intereses podrían cambiar su punto de vista si son contratados como asesores de las obras que critican. También se lamenta que los medios de comunicación hayan difundido una falsa balacera en el aeropuerto de Cancún. Sobre la publicación de la sentencia con la que amenazó el tribunal a la presidencia, el presidente señala que su publicación evitó el arresto de Jesús Ramírez y además una multa. Una de las causas de la reforma eléctrica es la forma grosera de las empresas españolas en México. Estas empresas han saqueado al pueblo y no se les permitirá tener el control de los precios de la energía eléctrica en nuestro país. Han obtenido ganancias de manera desmedida porque siempre han visto a México como tierra de conquista. Todo esto está diferente. Para el pueblo de España no hay más que admiración y respeto por parte de México. El presidente responde al reportero español. México tiene respeto por los presidentes de Rusia, China y Estados Unidos. Su gobierno no insulta a nadie y además le recuerda, por si lo había olvidado, que México no es una colonia. La pregunta que le hago, señor presidente, es más allá de las pausas y de las disculpas y la carta. ¿Qué vamos a hacer? Se lo pregunté en el mes de julio. ¿Qué vamos a hacer para que las relaciones comerciales, todas las relaciones, especialmente las comerciales entre España y México, vayan por el buen camino? Ahora que va el embajador a Madrid, es de Mariquín Nordaf, que lo va a tener muy complicado, la verdad. Y luego quería hacer otra pregunta. ¿Cuál es la postura del gobierno mexicano con respecto a la situación entre Ucrania y Rusia? ¿Y cuál es la opinión suya personal de la figura de Vladimir Putin? Aquí hemos hablado de España y siempre hemos separado, distinguido al pueblo español con las élites del poder económico y del poder político en España. Son dos cosas distintas. Entonces, respetamos mucho al pueblo español, es un pueblo admirable, sobre todo los migrantes. Sin embargo, la élite en España no se ha portado bien con México y con nuestro pueblo. Se han metido en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos, han hecho hasta política. Una vez le dije al presidente de Iberdrola de que era ofensivo el que su empresa haya contratado al expresidente Calderón, que eso es ofensivo para México. ¿Y por qué esa actitud? Porque actuaban con mucha prepotencia y pensaban que México era tierra de conquista, y México ya no es tierra de conquista. Entonces, por eso la pausa, que es buena para todos, de que somos un país independiente, libre, soberano, porque se llegó al colmo de que el de Coparmex de México va a acusarme con el rey extranjero. Le tenemos mucho respeto al presidente de China, al presidente de Rusia, al presidente Biden de Estados Unidos. Y acabo de decir y repito, México es respetuoso de todos los pueblos, de todos los gobiernos y no es colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Es un país libre, independiente, soberano, con mucho orgullo. Y me da mucho gusto que estés aquí y no dejes de venir. Gracias, presidente. Un abrazo, ya es la hora del desayuno. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.